Hermosa tormenta, miren mi gente, este día viernes, miren, hermosa tormenta, tormenta, perdón, bonito, bonito, mi gente, aquí es Honduras, miren, veis. En truenos y relámpagos, miren mi gente, una belleza de tormenta, que cae este día viernes, en los bajos de Baracoa, Puerto Cortés, Aldea, Paleto, aquí es Honduras. Miren, 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 esta hermosa lluvia, miren, veis, como está de fuerte, lloviendo, ay Dios mío, se miran los relámpagos, mi gente. Que escuchen los truenos, mi gente. Grandes truenos que están, que se escuchan. Grandes truenos que están, que se escuchan. Gracias. Nos dejamos con este video, espero que les den like y se suscriban, si no están suscritos les invitamos, así son duras, gracias. Gracias.